A juicio será llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el excomandante del Batallón La Popa de Valledupar, Hernán Mejía Gutiérrez, por los llamados falsos positivos, cuando fungía como jefe de la unidad militar. A juicio será llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz, el excomandante del Batallón La Popa de Valledupar, coronel retirado Hernán Mejía Gutiérrez, en el proceso que lleva en su contra por su participación en los llamados falsos positivos o crímenes extrajudiciales, cuando fungía como jefe de la unidad militar. La sala de reconocimiento de la JEP ordenó el traslado del expediente del exmilitar imputado por el Tribunal de Paz dentro del caso 03 de la unidad de investigación y acusación huiga de la JEP. La orden de traslado se dio luego de que Mejía no reconociera su responsabilidad de los hechos que son estudiados por el caso 03 subcaso Costa Caribe, que abarca lo ocurrido entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y sur de la Guajira. En esos años se presentaron como resultados operacionales legítimos los asesinatos y desapariciones forzadas de personas señaladas de pertenecer a las guerrillas, en medio de una alianza criminal entre militares y paramilitares. A Mejía se le atribuye responsabilidad en 75 asesinatos cometidos por el Batallón La Popa entre enero de 2002 y diciembre de 2003, cuando él era el comandante de dicha unidad militar. A Mejía se le atribuye responsabilidad de la JEP.